Y que onda chicos, aquí Raider con un nuevo video, espero que estén muy muy bien y como pueden ver, este soy yo, hola a todos ustedes, que tal? Y pues bueno, estamos en la prueba de la cámara web Logitech C920HD Pro, como pueden ver, pues esta es la resolución de video, estamos a 720p, la verdad, 1080p, como les dije, no quería grabarlo porque, no se... Eh, aparte de la resolución de pantalla, eh, no es que no fuera a quedar bien, sino que, pues ya saben, los gameplays que estoy haciendo no son a 1080p, sino a 720p, entonces, pues por eso es que, eh, no quise hacerlo a 1080p, sino a 720p Pues como ya ven, esta es la resolución, este soy yo, aquí Raider, y pues bueno, espero que estén muy, pero muy bien, eh, bueno, más que nada, este es, eh, se puede decir que el review de la cámara Eh, las funciones aún no las pruebo todavía muy bien, estuve viendo los enfoques que tiene y demás, eh, como pueden ver, o como, bueno, ahorita van a ver Eh, tiene enfoque automático, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, eh, estas son mis llaves, aquí tenemos un, un tazo de los de antes Y pues bueno, vean, o sea, vean, eh, a ver si enfoca, ahí está el enfoque, o sea, vean, eh, que se, o sea, noten el enfoque Que de ahí, como se ve, eh, pues es uno de los, este, pues es un tazo, como pueden ver, es de los, no recuerdo como se llamaban estos tazos Pero bueno, pues está ahí, como pueden ver, y pues bueno, aquí se enfoca otra vez a mi cara, mi cara, aquí está, mi cara Entonces, eh, como les digo, pues, esta es la prueba de la Logitech C920, la verdad es que me encantó, me gustó, me fascinó mucho Eh, como les dije, por ahí, eh, en las dos, eh, por ahí, partecillas de, de medio círculo, es un cuarto de círculo Que se iluminaban, estaba equivocado, no era en esa parte, sino era más, eh, a la izquierda o derecha, me parece Eh, no tengo aquí un espejo, pero les voy a mostrar con mi celular Como pueden ver, ahí está la cámara, y ahí está, eh, cómo se, cómo se ve, cómo se ilumina Ahí está, eh, las, las, las partecillas de un lado azul, eh, como ven, lo tengo en el tripié Ahí, ahí, a ver si pueden verlo, ahí está, este es el tripié, y pues bueno, ahí está mi, mi monitor Ahí estoy yo grabando, entonces, como les digo, pues, eh, la verdad es que esta cámara me encantó Está muy, muy, pero muy padre, eh, la verdad, un like para esa, para Logitech Porque está, está genial la cámara, me encantó, me encantó Y pues bueno, chicos, eh, vamos a grabar estos gameplays, eh, Night 2.0 Pues con esta cámara, ya saben, más que nada, por ahí atrás, eh, de este lado Ahí está mi, eh, más bien la, la batería de mi hermano, ahí es esa, eh, de mi hermano Ahí está, por ahí ven mi cama, no, de este lado mi cama Y pues bueno, ahí está la, la litera, donde mi hermano duerme Entonces, eh, como les digo, pues más que nada, este va a ser, eh, con lo que vayamos a grabar Los live en 2.0, espero que esté muy bien El audio creo que igualmente, no sé cómo se escuche Pero igualmente espero que se escuche muy, pero muy bien Me encantó, como les digo, esta cámara es muy padre Me, me fascinó, la verdad, pues, lo agradezco mucho Es, es algo muy, muy padre, la verdad La iluminación, o sea, no estoy, eh, no tengo nada iluminado Nada me ilumina en este instante Es la pura luz del sol Como ven de este lado, ahí en esa parte tengo, eh, ventana Y por acá tengo otra ventana Pero la verdad, pues, enfrente no tengo, ahí enfrente no tengo nada que me ilumine A menos que sea el monitor, pero el monitor no da mucha luz Y demás, ¿no? Pero bueno, espero que, pues, este video les, les guste Igualmente, como les digo, no sé, el audio Aquí tengo el micrófono, el, el estere, el micrófono estere Que, pues, con ese, es con el que grabo, ya saben Ahí por esta, por ahí está el unboxing igualmente Y, pues, bueno, no sé, eh, cómo salga esto de, del sonido Si sale perfectamente, si lo escucho muy bien Voy a grabar, eh, los gameplays igualmente con el sonido Y si no, pues, estaré grabándolo igual con el micrófono Eh, igual, para que sea de su agrado Como les digo, no, no es mucho, eh, pues, ¿qué les puedo decir? El sonido, entonces, no sé, no sé cómo salga No tengo ni la menor idea, es la primera vez que la pruebo Eh, de que si me tardé en instalar el software, si me tardé mucho Me tardé, como 20 minutos, media hora, más o menos No mucho, pero la verdad es que, pues, bueno Ya saben, mi internet, eh, fue un poco complicado y demás Eh, de ahí en fuera, es todo bien La cámara, perfectamente, como les digo Y les vuelvo a mostrar, ahí está Ahí está, eh, esa es la cámara Está ahí con su tripié Entonces, ahí está cómo se ilumina y demás Y bueno, eh, pues, más que nada Esto era lo que les quería mostrar Ahí está, vieron ahí, por el, por ahí el enfoque automático Por aquí tengo unas nositas Ahí están las nositas y vean cómo se va a enfocar Eh, enfócate, enfócate Ok, enfócate Ahí está enfocado, vean cómo, cómo se ve La verdad, muy padre Eh, ahí me vuelve a enfocar mi cara La verdad, 20 pasos de enfoque La verdad, está muy padre Creo que no muchas, no muchas cámaras tienen esto Y demás, no, eh, como les digo Pues, eh, igualmente de una vez Ya que, ya que estoy aquí Les voy a comentar Eh, sobre la dinámica Que les iba a hacer O que les voy a hacer más bien Para ganarse, eh Lo que es, eh, estoy viendo Y me parece que ahora sí Eh, voy a hacer Eh, lo que se van a ganar Disculpenme tantito, eh Lo tengo por aquí Entonces Lo que se van a ganar, pues Por ahí no sé si el primero, segundo lugar O tercero Por ahí me lo dejen Es un teclado multimedia Como pueden ver Eh, va a ser de la entrada Pues, moradita Todavía la, la que era antes del USB Ahí está Este va a ser el teclado Que, pues, podrá ganarse Teclado multimedia Para la computadora Igualmente Para el segundo lugar Ahorita no tengo la membresía La membresía de Xbox Live Pero Por ahí les dejé En Battlefield 4 Van a ganarse Una membresía de Xbox Live De un mes Si es que llega A ver más suerte Pues regalar una de tres meses Y, pues, a lo mejor Eso será por el primer lugar La segunda Eh, cosa Bueno, sería el teclado Y la tercera, pues Sería la capturadora La, la capturadora La AC Cap Como pueden ver ahí A ver, ahí está Enfócate Ahí está La AC Cap O bueno, AC Cap Eh, ya saben USB Aquí está Ahí está USB Para USB Y, pues, bueno Junto con todos sus complementos Y sus cables Y demás, ¿no? Y ahí, pues Si quieren Igualmente puedo hacerles Un video de cómo conectarla Para aquel que se lleve O se gane esta capturadora E igualmente Estaba viendo Por ahí un cuarto lugar Y bueno Si, si llega a ver Un cuarto lugar Pues, la verdad No sé No sé qué regalarles Eh, yo creo Les regalaría Eh, yo No sé si el chat pack Como el chat Chat pad O no sé cómo se llama Es para que manden mensajes Por medio de Xbox Live O si no Pues, eh Una diadema Pérdeme Una diadema de Eh, pues, para Eh, igualmente Que charlen en Xbox Live La verdad No lo uso mucho Está un poco rota Como pueden ver Ahí tiene Masking Creo es cinta O no recuerdo Y, pues, bueno No lo uso mucho Ya que, ya saben Pues, ya Grabo mucho gameplay Entonces, no lo uso ya Para charlar mucho Con mis amigos Pero todavía sirve Y, pues, bueno El chat pad, ¿no? El chat pad Entonces, es una de las opciones Que se ganen O este O la diadema Ya, ya yo lo iré Este Dejando por ahí En los comentarios Ustedes mismos Déjenme en los comentarios Eh, si quieren ganarse El chat Si quieren que regale El chat pad O la diadema Y, pues, de más, ¿no? Y, pues, bueno, chicos Más que nada Este era lo que les iba a comentar Es Este es la grabación De la nueva Logitech C920 HD Pro Por ahí, como les dije Si les interesa Eh, 900 pesos Eh, eso es el precio Más o menos Que, bueno, yo negocié Y me costó Con el chavo Que la compré Eh, no sé qué más Eh, de bueno tenga Voy a probar Todas sus cosas Y demás Y les traeré A lo mejor otro video Igual a este Y, bueno, sin más que decir Chicos No olviden dejar su like Comentar Compartir Y suscribirse al canal Compartir con sus amigos Más que nada Para que igualmente Chequen esto Lo vean Y, pues, les guste ¿Vale? Eh, como les digo Deben ser los videos En Live 2.0 Con esta cámara Y demás Cuídense mucho chicos Nos vemos en el siguiente video Y adiós